Hola somos WWE al máximo y hoy venimos con una noticia más importante. Primero para comenzar no te olvides darle like a la página WWE al máximo. Son vídeos con dedicación para nuestro fans. Charlotte cuelga las botas y pero podría entrar junto a Sasha Banks a la celda infernal. Luego de 43 días, Charlotte volvió a perder el campeonato femenino ante una de sus grandes rivales, Sasha Banks, en un combate histórico de gran nivel que cerró la velada de WWE Mountain Eye Road la noche de ayer lunes 3 de octubre de 2016. Después de su lucha, Charlotte colgó las botas y así lo reveló la hija de Rick Flair a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde publicó un mensaje de sus botas, aunque eso sí, hizo la salvedad de que no se estaba retirando, sino que simplemente estaba dejando atrás su par de botas, las mismas que la han acompañado desde hace años, pues fueron sus primeros pares de botas para luchar. Esta es la imagen y el mensaje que compartió. Charlotte anuncia que retira su primer par de botas de lucha libre, 3 de octubre de 2016, barra instagram.com barra charlotte v creo que ahora está bien para retirar mi primer par de botas de lucha libre. En el día de hoy, Charlotte dejó el siguiente mensaje haciendo referencia a su Monsault con Gro que ejecutó en la marca roja y que se llevó las palmas tanto de los aficionados en la arena como en internet, aun cuando el misil no dio por completo en el blanco. Por otra parte, el destacado periodista Dave Meltzer, dejó entrebar la gran posibilidad de que la revancha mandatoria entre Charlotte y Sasha Banks tenga lugar en el evento de P.I.P. View el Inacel 2016, que se realizará el próximo domingo 30 de octubre desde el Teddy Garden en Boston, Massachusetts. Pero no como un encuentro normal y sino dentro de la celda infernal como el primer El Inacel en la historia de WWE. Esto fue lo que Meltzer reveló que durante la más reciente edición del Wrestling Observer Radio que conduce junto a Brillán Álvarez. Es importante recordar que la única lucha en la cual dos mujeres han estado entre una jaula, ocurrió el 24 de noviembre de 2003 en WWE Raw y las protagonistas fueron Lita y Victoria, pero en una estelcaje, o jaula de acero, un formato distinto. Ahora se viene algo del enterrado y Rayback. Rayback. Un detaker no aprobó mi personaje. Rayback es uno de los personajes más polémicos de esta última era, ya sea por su controvertida seguridad en el cuadrilátero o por sus pedidos extravagantes no se puede poner en duda que el ex WWE se ganó a pulso dicha fama. Y es que justamente lo que nos trae aquí es una anécdota que contó el luchador en Conversation with the Big We. En su show el ex campeón intercontinental relató que durante su etapa en FCW, el viejo territorio de desarrollo de WWE, un detaker le comentó a este que su personaje no le convencía para nada, calificándolo como algo pasado de moda. Recuerdo que un detaker vino a FCW, Pabu que estaba ahí, y Cian Pan que estaba ahí también con Taker. Yo había gastado un dineral en un nuevo traje de Rayback que estaba muy bien hecho. Y yo tenía que hacer una promo contra un detaker, era raro tenerlo ahí sentado con curiosidad mientras tú haces una promo. No obstante yo le puse mi alma y corazón a eso. Recordándolo en retrospectiva, creo que Taker no aprobó mi personaje. Dijo que era muy de los 80, lo cual fue gracioso mirándolo desde este punto. Además cuando estás en territorio de desarrollo recibes jodidas críticas por todos lados. Todo pasó por una buena razón, si tienes a un tipo como un detaker diciéndote esto los cambios tienen que ser realizados. Bueno espero que te guste la noticia de hoy. Dale like y suscríbete, y también no te olvides darle like a la página WWE al máximo. Suerte.